Yo he escuchado mucha gente que dice, pucha, me duele la cabeza, hoy tengo una sensación extraña, de pronto también un poco de lo que se vive en el ambiente, ¿no? ¿A qué debemos estar atentos básicamente como para decir, puede ser, que a lo mejor esté cursando COVID-19? Bueno, en primera etapa, pacientes que están con fiebre, con una tos seca, pero que además han tenido el antecedente de haber viajado a uno de los países que están justamente con una pandemia declarada, o que hayan estado en contacto con alguien que ahí esté con diagnóstico de coronavirus. Eso es lo que se tienen que preocupar. Claro, pero en esta etapa, que ya no es necesariamente posible trazar... Esa era la primera etapa, pero ya estamos en fase 4, por lo tanto uno se puede contagiar teóricamente en cualquier parte. Exactamente. Por lo tanto, para eso existe el protocolo, las personas que están con síntomas, básicamente fiebre sobre 38 grados, mucho compromiso de estado general, no mucha sintomatología congestiva, pero sobre todo cuando aparece dificultad respiratoria, que es uno de los grandes problemas y que es lo que nos preocupa y explica de alguna forma que un porcentaje no menor de pacientes que se infectan con esta enfermedad, corren el riesgo de morir. Solo ante la ocurrencia de esos síntomas, fiebre, tos, dificultad para respirar, es conveniente acudir a un centro asistencial... Pero, andate, para atrás. Pero, pero, solo para cerrar eso y me voy para atrás. ¿Perdón? ¿Cómo? Solo ante la ocurrencia de esos síntomas, tos, fiebre, dificultad para respirar, es prudente ir a un centro asistencial, no ante la sensación de que, uy, me duele un poco la cabeza, capaz que lo tenga. No, la idea es que efectivamente nosotros concentremos los servicios de urgencia, efectivamente para cautelar la capacidad de respuesta sanitaria que tiene nuestro servicio de salud, que ojalá vayan los que realmente requieren ir. Y es que es importante, ¿no? Y hay muchos fonoconsultas donde efectivamente a través de ese mecanismo pueden hacer las consultas. Y muchas veces, pacientes que tienen sintomatología, por ejemplo en atención primaria, muchas veces los equipos de salud pueden ir a su domicilio para evitar que esa persona, si está contagiada, vaya a contagiar a los que están en el centro de salud, o al revés, que alguien de un equipo de salud eventualmente pueda estar contagiado y pueda contagiar a la persona en su domicilio. Francisco. Lo que pasa es que es súper importante esto, para racionalizar la legítima angustia. El primer capítulo es el compadre o comadre que o viajó a Italia, a Francia o a China. El segundo es que si ese compadre que hizo eso tiene síntomas, se le dice que tiene la enfermedad, ¿con quién se junta ese compadre? Así es. ¿Ya? Haber tenido un encuentro con alguien que haya estado. Por eso es un viaje. La etapa cuatro significa que cuando una persona está con la enfermedad diagnosticada, uno ya no sabe dónde se contagió. En las etapas previas, uno había trazabilidad. Es decir, yo sé que esta persona se contagió porque estuvo en contacto con tal persona que estaba contagiado o llegó de Europa o llegó de donde sea. Esa es la diferencia. Lo que me gustó es porque la gente precisamente no anda con la psicosis. Porque uno puede sentirse mal. Claro. Estaba en mala onda. ¿Cómo está la cosa hoy en día? La fiebre es la fiebre y un termómetro. Fiebre, tos, tos seca, fiebre, tos seca, mucho compromiso de estado general y compromiso respiratorio. Eso, persona con dificultad respiratoria, conocí fiebre, de todas maneras tiene que consultar en los servicios de urgencia donde se va a implementar el protocolo correspondiente. Pero la fiebre sería como la cosa más objetiva. En este momento. Porque un compadre puede decir, mira, estoy tos siendo seco. Y eso explica que supuestamente en los aeropuertos, en los puertos, efectivamente hay personas que están tomando la temperatura porque es una forma de screening que los que están con fiebre van por un camino distinto a los que van. Ahora, ¿por qué dice 38 y no 37.1? Porque clínicamente es porque, característicamente, muchas enfermedades se caracterizan por tener distintas manifestaciones. Algunas producen fiebre muy alta, por ejemplo una meningitis, una neumonia, produce fiebre muy alta. Esta enfermedad se ha visto que en general produce hasta 38 grados, no más que eso. ¿Hasta o desde? O sea, de 38 barrias fiebre, por lo menos, más o menos 38, pero tampoco es una fiebre tan tremenda. ¿Tiene usted alguna relación de la cifra negra que podría haber de contagios de personas que a lo mejor teniendo los síntomas no acuden a un centro asistencial y que por lo tanto no están en la cifra de confesar? No lo sabemos, pero por las cifras objetivas, los colegas especialistas, con el doctor Cana, el que nos estuvo dando una clase con respecto a cuál ha sido el comportamiento de la enfermedad en Chile, es bastante preocupante. En primer lugar, porque la cantidad de contagiados, o sea, por cada persona que está enferma, contagia en Chile, por lo menos, entre 3 a 5 personas, lo que está por sobre lo que se ha presentado en los otros países. ¿Por qué es eso? ¿Por qué en Chile cada contagiado es capaz de contagiar a tanta gente más respecto a otros las causas? Y por otro lado, también hemos visto que la tasa de duplicidad, o sea, cada cuánto tiempo se duplica el número de contagiados, en Chile es 2,5 días. O sea, cada 2,5 días, el número de casos diagnosticados aumentó al doble. Y por lo tanto, la preocupación es que en estas dos semanas que hemos tenido en Chile, el comportamiento que ha tenido la enfermedad es incluso más serio que el comportamiento que ha tenido. O sea, más agresivo.